Mientras Gaza llora a los niños matados en los ataques de Israel, decenas de manifestantes derechistas salen a las calles de Telefono Viva a celebrar los avances del ejército israelí procibiendo cánticos racistas. En el vídeo, grabado el 26 de julio, se pueden ver grupos de nacionalistas israelíes de derecha en las calles de Telefono Viva que, portan banderas de Israel, se burlan de los numerosos muertos palestinos, especialmente niños. La melodía se asemeja a la de los típicos cantos de las hinchadas de fútbol, pero la letra es mucho más preocupante y dolorosa, mañana no hay escuela, ya no quedan niños en Gaza. Olé, 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 olé. Gaza es un cementerio. O muerte a los árabes. Fueron otras consignas coreadas por la muchedumbre en el vídeo. Los manifestantes derechistas profieren además insultos dirigidos directamente contra Ahmed Tili y Anenzo Abi, dos palestinos con ciudadanía israelí y miembros del parlamento. Odio a Tibi el terrorista. Tibi está muerto. Tibi está muerto. Tibi está muerto. Punto. ¿Quién se pone nervioso, lo oigo? Zuabi, es la tierra de Israel. Es la tierra de Israel, Zahobi. Es la tierra de los judíos. Te odio, de verdad, Zuabi. Odio a todos los árabes. Según los datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Ocha, el 26 de julio, día en que fue grabada la protesta, como resultado de los ataques israelíes y habían muerto más de un millar de palestinos, entre ellos 200 niños. Y si se levanta la protesta, como resultado de los ataques israelíes, o sea la tierra de Israel. Y si el 1 al 2 al 3 al 2 al 2 al 3 al 1.